¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? ¿Cuándo tienes que ponerle medicación, drogas vasoactivas, ginotrópicas, etcétera, etcétera? La especialidad, aunque muchos creen que está muriendo, la especialidad tiene nuevos avances con cirugía mínimamente invasiva que realmente, al igual que muchos sitios, no conocen que esta cirugía cada vez también está avanzando, no se está quedando atrás. Otro de los puntos positivos es la gran satisfacción de la evolución de estos pacientes. Cuando operas, efectivamente, a corazón abierto, este paciente a la semana se está marchando a casa o incluso al quinto día también puede estar marchando a casa. Y las guardias, aunque hacemos muchas, en su mayoría por las noches son tranquilas. Yo le digo la ley del corazón como las células cardíacas, del todo nada. O tienes una guardia muy mala que no duermes en toda la noche o duermes toda la noche. Dentro de los puntos negativos, pues hay poca salida laboral, principalmente en España. No necesitas muchos cirujanos cardíacos, necesitas pocos cirujanos cardíacos que operen mucho y que tengan mucha experiencia. La curva del aprendizaje cuesta llevarla, ¿vale? En los primeros años probablemente seas un animal con patas, o sea que no sepas hacer nada, pero no te sientas mal. Eso con el cambio de los años pasará. Ahora, hay una disminución de procedimientos en vista a los avances tecnológicos, ecocardiográficos, de hemodinamia, etcétera, etcétera, que a su vez hace que sean menos casos y que los casos que lleguen sean muy complejos, que no sean aptos para que lo opere un residente de último año. Dependemos de otras especialidades, principalmente de los cardiólogos, que son los que hacen el diagnóstico como tal, de los anestesistas, de los intensivistas que llevan la uvi. Y las cirugías son muy largas, vivimos situaciones muy estresantes, situaciones de urgencia vital, de vida o muerte, que tienes que correr, a veces no comes, a veces no cenas, a veces estás 12 o 13 horas en quirófano o más. Y esa es nuestra vida, al contrario de los compañeros que están aquí en la mesa. Mucho tiempo de dedicación, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. La residencia, las rotaciones, he revisado un poco el resto de los hospitales o incluso cuando yo estaba en búsqueda del hospital para yo hacer la residencia y más o menos son similares, ¿no? Dentro del primer año rotas por cirugía cardiovascular, por cardiología, por cirugía general. De R2 o R3 tienes una rotación en la uvi o en la coro o en la UCQ, dependiendo del hospital, quien sea el que lleve la parte intensiva de estos pacientes, por cirugía torácica y cirugía vascular, que aunque no son rotaciones que en algunos sitios no están establecidas, yo recomendaría que si no están, ustedes las pidieran, porque igual pueden pedir rotar para terminar y completar la formación. La cirugía congénita, hay algunos centros que tienen el centro, las cirugías congénitas incluidas en la formación o en ese mismo hospital, tienen la formación congénita y si no, pues te buscas otro sitio donde rotarlo. Y de último año, pues hace una rotación externa de uno o dos meses y el resto de las rotaciones se hacen en el hospital. Aquí incluye un poco de las guardias, son alrededor de siete guardias al mes, no en todos los sitios se libran, o mejor dicho, en el 90% de los sitios donde se hace cirugía cardíaca no se libran las guardias. El que lo quiera hacer lo puede plantear, efectivamente es un derecho y es un deber, yo no he querido hacerlo, me he quedado todos mis salientes, pero sí conozco una compañera de otra especialidad que es cirugía torácica, que ella exigió librar sus guardias y libra sus guardias y vive feliz. O sea que es un derecho, es un deber y ustedes lo pueden exigir en el caso de que lo quieran. Puntos claves para elegir el sitio. Yo he puesto como primer punto la docencia. Para mí es muy importante porque cuando tú acabas la residencia y vas a solicitar trabajo, todo el mundo asume que todo el mundo va a operar igual o que ha tenido una formación similar. Y lo que va a marcar la diferencia con eso es la docencia que tú has tenido durante tu residencia. Si has tenido evaluaciones, si has llevado trabajo a congresos, si has hecho publicaciones de artículos, si has hecho máster, si has hecho tesis doctoral en general. Entonces, es importante que el sitio que escojas te incentive a hacer docencia, te incentive a publicar y todo lo demás porque al final va a ser beneficio para ti y va a ser lo que va a dar la diferencia con el resto de tu competencia, que van a ser tus compañeros de la especialidad. Importante, si hay residentes todos los años o si hay residentes un año sí y un año no. Evidentemente, donde entran residentes año sí y año no, vas a tener más carga laboral, pero también vas a tener más chance de entrar a quirófano y de ser primer ayudante cuando eres R2, por ejemplo. Las guardias de urgencia de recipequeño, por ejemplo, en el Ramón y Cajal, de R1 y de R2 hay que hacer guardias de urgencia. Si la guardia es compartida con cirugía torácica, como ejemplo en el Hospital de Valladolid, si las rotaciones están establecidas o si tú tienes que ir luchando para que te dejen hacer las rotaciones, si te dejan operar a los residentes mayores y si el ambiente en el servicio es bueno, tanto entre los residentes como en los adjuntos, porque cuando hay un mal ambiente, créeme que al día siguiente no te apetece ir a trabajar. Ya con respecto al centro, es importante saber las cirugías al año, si el centro es trasplantador o no, porque si el centro es trasplantador, esto indica o implica, mejor dicho, que además de tus guardias, tienes que tener días disponibles para ir a hacer el trasplante o explante del órgano y demás. Si el centro es muy especializado, pues si el centro es muy especializado, la mayoría de las veces lo que pasa es que tú tocas poco a pinza, que no te van a dejar hacer una mitral por toracotomía, evidentemente. Si el centro pone Tavis, ya sea trasfemoral, trasapical o trasaxilar, ¿quién lleva la parte de la terapia de electroestimulación? En algunos centros no ponen marcapasos, ni DAIS ni de ningún tipo. En otros sitios los lleva, como el Hospital de la Paz, creo, que lleva toda la parte de estimulación. Y otros son mixtos, como en el mío, por ejemplo, que ya sean los cardiólogos o seamos nosotros, dependiendo del paciente, cualquiera de los dos puede hacer la terapia de electroestimulación. La cirugía de la arritmia, ya sea aislada o concomitante, si hay unidad de insuficiencia cardíaca, es decir, si tienes posibilidades de ver el implante de asistencias, ya sean definitivas o temporales, y quién lleva la planta de la hospitalización. Esto también me parece muy importante porque, como mencioné al principio, somos una especialidad médico-quirúrgica. Entonces, si tú llevas la planta de hospitalización, vas a poder ver la evolución de estos pacientes y no ser un mero operador que solamente va a entrar a la sala de quirófano y luego no sabe si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Luego, la presencia en la UBI, la OCQ o en la Coro. Esto también depende de algunos centros. Todavía llevan la UBI, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, los residentes hacen guardia de UBI, llevan la evolución en la UBI del paciente, igual en el Clínic, y de pocos más, en realidad, sé si llevan la UBI. En nuestro caso, en el Ramón y Cajal, llevamos la planta de hospitalización, pero no somos partícipes activos de la evolución en la UBI. Las ofertas de las plazas. Este año han bajado tres plazas. Son 22 plazas en todo el territorio español. Y el ranking, bueno, varía mucho. Si se ponen a ver las listas, en un año hay uno que han escogido en el número 300 y dos años anteriores lo escogió el 4.300. Yo recomiendo que hagan su ranking personal. Cada quien tiene sus intereses propios. Alguien quiere quedarse en la Comunidad de Madrid, otro se quiere ir al norte, otro al sur. Yo creo que al final todos los hospitales están bastante bien. Y tomando en cuenta los puntos que he mencionado antes, si se libran las guardias o no, si hay buena relación, etc. Yo creo que eso le daría más peso a eso, a que este es el mejor hospital porque tal. Opciones al terminar. Pues lo primero, no lo he puesto, lo he quitado, pero lo primero es el paro. Lo segundo, las bajas laborales, ya sea maternidad o paternidad, accidentes, etc. Las próximas jubilaciones que vienen en camino, la gente envejece. Y contratos de guardias, la privada o incluso en el extranjero. Por lo que yo he visto, de todos los residentes que han acabado la residencia en el hospital donde yo me estoy formando, no hay ninguno que esté desempleado. Y de las personas de otros hospitales, pues siempre están que si haciendo una baja o algo. O sea, realmente no conozco a un cirujano cardíaco que me diga estoy en el paro. O sea, cualquiera lo busca y al final lo consigue. Especialidades afines, pues cirugía vascular, ¿vale? Tiene mucha arteriopatía, cirugía de vaso, también incluye cirugía de aorta. Y quirúrgicamente, manual, es bastante similar. La cirugía torácica por el campo, aunque es totalmente toracoscópica, o sea, realmente van con cámaras, la cirugía es totalmente diferente, pero por el campo tiene bastante afinidad. y la cardiología. Si no te gustan las enfermedades del corazón, no puedes hacer esta especialidad. ¿Vale? Muchas gracias.